Un oso fue capturado en el municipio de Apodaca, en el área de la carretera Apodaca-Juárez, cerca del cruce con dulces nombres. Un oso fue capturado en el área de la carretera. La carretera tiene una toma de una toma de un vehículo. De que el lado es un hilo que le convierte a mi perro, en el área de la carretera. A ver si le pones la pierna para que la pierna se mueva. Algo ya. Me gustó aquí, que es el producto que lesionó a su hueco. Yo, yo, yo. Hoy se metió aquí al monte y ya no lo quisieron agarrar. Y en la mañana a las 7 ya andaba aquí y luego se metió otra vez para allá y luego se regresó y un trailero le echó el trailer encima y se regresó para allá y como a las 11 y media se cruzó aquí para acá y ya háblenle al canal 12 o al 7 a ver quién viene. Y ya le hablaron la protección y vi lo, pero les faltaba la carabina para, aquí lo andaron, cuidado que no se saliera. Ok, oiga, y nada más era un oso. Pues nosotros desde el sábado anda nomás uno aquí. Ok, muy bien, y cruzó entonces la avenida, la cartera. Sí, cruzó hace rato las 11 y media y cruzó para acá. Ok. Y aquí lo estábamos cuidando que no se pueda. Muy bien. Oiga, ¿y ya le había tocado ver? Sí, varias veces. ¿Dónde? ¿En qué parte? Pues acá para pesquería también me tocó ver. ¿Este estaba muy grande o no? No, aquel estaba más o menos grande, este está medio anillo. ¿No le dio miedo? No, no le damos miedo. No, porque todo el tiempo los hemos criado en el monte. ¿Estás acostumbrado? Sí, ya estamos acostumbrados a verlo. Ok. Si lo querían lanzar en la mañana para hablarles. Que el hombre lo vas a asustar nomás, se va a golpear. No, porque todo el tiempo los hemos criado en la mañana para hablarles.